Cada dos días un adolescente es sentenciado en Guanajuato tras acreditarse su participación en un hecho delictivo. Es la tasa más alta a nivel nacional en materia de menores de edad condenados a cumplir una sanción de cualquier índole, según revela el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018, que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El estudio, elaborado con base en el número de menores de edad sentenciados por los órganos jurisdiccionales en materia de justicia para adolescentes, revela que en ningún estado condenaron a tantos menores por cometer algún delito como en Guanajuato, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. En ese periodo, el estado de Guanajuato contabilizó 154 sentencias contra menores de edad, una cada dos días en promedio, de las cuales 144 fueron condenatorias y en 10 se dictó la absolución del inculpado. En el desglose de casos destaca el predominio de juicios realizados contra varones, pues fueron 149 sentencias las aplicadas a adolescentes masculinos y solo tres en contra de mujeres. En dos casos no se especificó el género. Aunque la entidad concentró el mayor número de resoluciones en materia de justicia para adolescentes, es importante destacar que el Inegi solo obtuvo datos de 29 estados, pues Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas no aportaron información. Campeche y Oaxaca sí lo hicieron, pero ahí no se dictaron sentencias. Los datos del censo revelan que los delitos de mayor recurrencia en los juicios abiertos en materia de adolescentes a nivel nacional son el robo y narcomenudeo. Correo al punto.